Me parece muy importante que el Estado ponga al servicio del Estado Nacional, que ayudó a organizar esto, digamos, al servicio de cada uno de los municipios y de los proveedores de los servicios de los municipios, este espacio de encuentro. Muchas veces a un intendente de una localidad pequeña termina comprando un insumo o elementos o maquinarias de la localidad más cercana que le queda y me decían que al haber venido acá, por ejemplo, uno que compraba luminarias, encontró al de Córdoba, que era el que realmente producía, y ahora le iba a comprar directamente a él. Lo mismo le pasó con los juegos para las plazas. Bueno, creo que fue una gran oportunidad porque aparte le abre el abanico de oportunidades que hay a los intendentes, bueno, a los concejales, a los que vienen de los municipios, con lo cual en ese sentido la expo me parece espectacular. Y por otro lado, lo que venimos de compartir recién, el espacio de debate, de seminarios, de compartir ideas, de compartir experiencias, que también enriquece muchísimo y que el municipalismo en la Argentina, la verdad, viene creciendo mucho, este trabajo que están haciendo con la FAM, que ya lo venía haciendo Julio Pereira, hoy el compañero Fernando Espinosa, y con un gran acompañamiento de los intendentes también de Formosa en mi provincia, que tienen la vicepresidencia ahí y están colaborando mucho. Justamente en ese sentido, un país grande, un país diverso, con realidades muy distintas, provincia por provincia, ¿cómo se articula ese vínculo entre los municipios o incluso desde la Cámara de Diputados para el desarrollo de las comunidades? Ayer lo decía el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el acto de apertura, que mucho hablamos de la autonomía municipal, que está buena, es necesaria, pero que también tenemos que trabajar sobre la articulación entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, porque cuando tenés un enfermo, no le puedo decir que es solamente una responsabilidad del intendente. Hay un hospital que es un hospital provincial, seguramente hay medios nacionales que también tienen que ver con todo lo que es la logística de un paciente, y en ese sentido la articulación es fundamental. Entonces, por un lado sí, hay que formar a los intendentes, hay que darles su espacio, y por otro lado hay que darle todo el acompañamiento, porque son la primera puerta de entrada de cualquier problemática de una comunidad. Y yo recién les mostraba dos fotos en mi ponencia, les mostraba a un bombero apagando un incendio, y les mostraba a un equipo de trabajo planificando. Un intendente tiene que dedicarse a hacer las dos cosas, no puede dejarlo urgente, porque los problemas urgentes te avasallan, pero también tiene que tener equipo formando lo estratégico, el mediano, el largo plazo, hacia dónde quiere ir su comunidad. Y bueno, yo creo que estos espacios que se generan desde la FAM son muy importantes, estamos empoderando a nuestros intendentes, que muchas veces lo tenemos como el último eslabón de la cadena de las políticas públicas, pero en realidad es la puerta grande de entrada de los problemas a la gestión pública. Entonces, creo que es muy bueno que lo podamos empoderar, y nosotros de la provincia de Formosa, el gobernador Gildín Franco, los 37 municipios que lo acompañan en su gestión, y que ese acompañamiento es una avenida de doble mano. El gobierno también provincial permanentemente acompañándolos, y logrando un territorio equilibrado, equitativo, dándole más a aquellos lugares que más lo necesitan, y si no hay un Estado presente, esos municipios tienden a desaparecer. Si uno no le da posibilidades de desarrollo a las comunidades, vamos a ir formando el Conurbano, el Gran Buenos Aires, y un país muy raquítico en el interior del país. Y en ese sentido, y por último ya te dejo libre, te preguntaba, la vehiculación y la articulación con el sector privado. Después con el sector público, desde la Cámara de Diputados y desde los municipios. Y con la gente, ¿cómo se da ese vínculo entre los municipios, los intendentes, las intendentas y la gente, teniendo en cuenta lo que vos decías, que son la primera línea en la que el vecino se lo cruza, le dice, me falta esto, me falta esto, o agradece por alguna obra, ¿cómo se da el vínculo con la gente también? Perdón, termino de contestar la otra pregunta que no lo dice, el tema de la Cámara de Diputados y de senadores, el Congreso, la Nación en sí, tenemos muchas leyes, tenemos una comisión que tiene que ver con el área municipal, pero un montón de leyes que trasvasan a las realidades de los municipios, y permanentemente los estamos invitando a sesiones informativas, donde ellos nos informan de la realidad, y después nosotros lo traducimos eso en leyes. Purtualmente yo soy presidente de la Comisión de Economías Regionales, que en este momento estamos trabajando en un proyecto de ley para que cada uno de los rincones de la Argentina, donde hay producciones regionales, es decir, no la pampa húmeda donde tenés producción intensiva con trigo, con soja, con maíz, sino aquellas localidades donde hacemos aceituna, donde hacemos los vinos, donde hacemos el limón, donde hacemos la yerba mate, el té, que tienen una localización específica, y que son de producción intensiva y de alto impacto en la mano de obra, estamos trabajando en una ley para fortalecer eso. Entonces eso le va a ayudar a los municipios. Y lo otro que tenía que ver con cómo se vincula el intendente con la gente, bueno, creo que es algo que se da en forma natural, porque llegar a un gobernador, por ahí se le hace a alguien más difícil, llegar a un presidente más difícil aún, pero el intendente tiene el control social a la vuelta de la esquina, porque no puede escaparse y se lo encuentra en el supermercado, se lo encuentra en el almacén, se lo encuentra haciendo un trámite, se lo encuentra cuando sale de la casa, y en ese sentido tiene lo positivo de ese vínculo directo que tiene con el vecino, que le toca desde acompañarlo en un acto escolar, como despedir a un ser querido, y él tiene que estar acompañando en eso. Así que en ese sentido, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, sobre todo en el momento de la pandemia, que tantos, más de 2.000 intendentes tuvieron ahí, como el primer eslabón de trabajo junto a nuestra comunidad.